Miren que a punto de concluir la colecta que realiza la Cruz Roja, es colecta estatal que realiza la Cruz Roja Mexicana allá en el municipio de Aguadulce y esta concluirá el próximo 31, así lo informó el titular de la institución, José Oliveros González Torres. Una respuesta positiva en las zonas escolares de nivel primaria, secundaria y bachillerato ha tenido la colecta estatal de la Cruz Roja que concluirá el próximo 31 de octubre, informó el titular de la institución médica, José Oliveros González Torres. En las instituciones educativas que participan en la colecta, personal de la Cruz Roja Municipal impartirá por acuerdos, talleres y cursos para el personal del magisterio. Oliveros Torres mencionó que la colecta no es solo económica, ya que la ciudadanía también puede donar material de primeros auxilio, que es de lo que más utilizan en la institución. Mencionó que aunque Caminos y Puentes Federales Capufe autorizó el boteo en las casetas de cobro debido a la inseguridad, decidieron no acudir para protección del personal. El titular de la Cruz Roja señala que la institución es humanitaria y presta el apoyo en caso de accidentes, lesiones o personas de escasos recursos que acuden y piden la atención médica. Sin embargo, es necesario el apoyo de la población para poder subsistir. Una manera de captar recursos es con las consultas médicas, en donde se cobra una cuota de recuperación de 50 pesos, de los cuales se apoya con una parte al médico que es voluntario en la institución. Hemos tenido buena y mala respuesta, buena en los sectores educativos. La verdad que me ha admirado mucho la respuesta positiva que han tenido las zonas escolares, los supervisores se integraron y acoplaron bien para el proceso, digamos, de colecta y nos autorizaron a ir a su institución educativa a nivel primaria, secundaria y bachillerato. Y por otro lado, bueno, alguna ciudadanía también yo creo que han tenido la atención por parte de Cruz Roja y sí se han sumado a la colecta. Y recuerden que la colecta no nada puede ser económica, puede dar también materiales de primeros auxilios que se puedan recibir así. Asimismo, los sindicatos de ampliados municipales del ayuntamiento también hemos tenido respuesta por ello. Inclusive tenemos todavía una ánfora en uno de ellos que continúa, pues. El colegio de la SAE también tiene una ánfora que todavía nos está apoyando a la colecta. Y asimismo, pues, el ayuntamiento y el alcalde se sumaron en especie la donación con dos equipos de aire acondicionado. Y la verdad que también ha respondido a la... En general, pues, yo creo que vamos en buenos términos. Estamos teniendo alrededor de 70, 80 personas semanal en dos turnos que se tienen en el área de enfermería. Se hacen guardias nocturnas ahorita. A veces entendemos lo difícil que es ahorita actualmente la adquisición económica, la economía está muy difícil. Sin embargo, también a nosotros nos pega como institución. No percibimos de manera gubernamental, federal, estatal, un apoyo económico. Lo tenemos por parte del gobierno municipal. Pero eso nos ayuda nada más a sostenerlo. Y, pues, hay que comprar e implementar algunos mecanismos de captación de fondos. Y la cuota de recuperación, porque no es una tarifa, es la que aplicamos. Una consulta médica la tenemos en 50 pesos. La colecta estatal concluye el 31 de octubre. Ya prácticamente estamos en la última semana. Retomaríamos a lo mejor algunos puntos. Sí, a lo mejor el área de Capufe nos había abierto el espacio en la caseta de cobro. Más sin embargo, por algunas cuestiones de la delincuencia organizada, que había unos focos rojos por ahí, por seguridad del personal, ya no se mandaron. No se va a escuchar mal. No es una beneficencia pública, pero sí es una institución humanitaria. Aplicamos de principio ese hecho, ¿no? De que somos una institución humanitaria. Y quien lo necesite, lo va a tener. Para en corto, desde Aguadulce, Janet Chiñas.